Por favor, disuelvan la cola. Hay muchas cosas interesantes que ver. Es totalmente inútil que sigan haciendo cola. No hay más chiques para hoy. ¡Cogedme a mí! ¡Cogedme a mí! Para mañana tiene que venir mañana, caballero. Ejerce de archivera, agitadora, recolectora, videogarrillera y seguro que nos olvidamos de más adjetivos que califiquen a esta artista. Se mueve por intuición, sin reglas, sin métodos fiel a su momento a un discurso crítico agudizado por ese síndrome de Diógenes morboso que la lleva a poner patas arriba las redes sociales. Esta pandemia está haciendo que María Cañas tome distancia, que beba de otras fuentes para construir en sus vídeos esos relatos que ahora necesita contar y mostrar, aunque eso sí, siempre fiel a esa línea cáustica que ha ido modelando a lo largo de sus 25 años de activismo comprometido con la idea de cultura como construcción colectiva. El apropiacionismo es que eso existe de siempre. Es el, lo que yo digo, ser pirómana de mente, ser inspirador, nutrirse de todo. En aislamiento es donde mueren las culturas y donde estamos hechos para remezclarnos, para los bastardismos, para esa riqueza y ese espigueo que decía las Nesvarday. Quiero llegar al final de internet con el mal de archivo, el ciberquijotismo y eso es imposible. Lo que más uso de las redes sociales es el Instagram, que es como una ventana al mundo y están todas las imágenes del mundo y sobre todo me centro en la risa y en la naturaleza. Pero ahora estoy en una fase de parar. Ya tantas imágenes, me han quemado, me han quemado el alma y un poquito de leviatán, de echar el freno. El toro es un toro y amigo no puede ser porque no habla y enemigo tampoco porque tampoco habla. Lo que más defiendo en esta vida es que los animales vivan en el planeta y la raza humana se extinga. Antes era una máquina de producir y yo quiero ser como Miles Davis, como Skywalker y disfrutar y que tardaban, decían, yo voy a mi ritmo, tardo 10 años de nacer un disco pero lo paro con gusto. No hay con esas presiones de fechas de entrega, de que ha sido todo como muy frenético y de viajes, de agitación cultural para arriba, para abajo. Y entonces, aparte de que al parar se me ha derrumbado el cuerpo, pues he decidido que hay que vivir. Y a nivel creativo, a mí me ha, tengo un bastante bloqueo. En un principio quería como artista de nuestro tiempo y quería mostrar un poco todo lo que estamos viviendo, todo lo que, lo acumulé todo, lo veía todo. Estaba al Canal 24 Horas, a la CNN News, todo el día, ¿no? Y a todas las noticias, a todos los informativos de Canal Sur, de Televisión Española y acabé un poco más arona. Para mí, con la pandemia, la realidad es que ha superado con creces a la ciencia ficción. Entonces, toda esta distopía, risa astente, apocalíptica que yo hacía, es que no tiene sentido. Yo, por lo menos en mi pellejo, lo que estamos viviendo es una especie de black mirror, cañí, colapso, al día de la marmota. Esto es que no acaba nunca, ¿no? Como decía Lapa 10.000, somos los viajes que hemos hecho, los amores que hemos tenido, las películas que hemos visto, los libros que hemos leído, los paisajes que hemos contemplado. Somos eso y eso no nos lo va a quitar a nadie. 20.000 a la una, a las dos y a las tres. Adjudicado al Estado miembro en 20.000 personas. Felicidades, felicidades. Es un lote de cuota extraordinario. Compuesto por 10 machos, 9 hembras, varios niños y todos en perfecto estado de salud. Tres amas de casa, cuatro ingenieros, seis maestros de escuela y, cómo no, tres embarazadas con doble regalo. Vamos, muy bien, muy bien. Anímense, señores y señores. Esto es un chollo y todos provenientes del centro de África. ¡Gracias! ¡Gracias!